Con gran colorido y en medio de un buen ambiente dio inicio la Feria de Yajalón 2019. Gran fiesta a la que se vivió el pasado sábado 20 de julio cuando decenas de personas se sumaron al desfile para dar inicio a la Feria de Yajalón 2019 en honor a Santiago Apóstol. Las calles y avenidas de la cabecera municipal se llenaron de gran colorido y un gran folclor toda una tradición fue la que se vivió en este gran desfile. Contó con la belleza de las reinas de la Feria, la elegancia de los clubes de charro, lo festivo de los danzantes folclóricos así como la música de María Chivatucada. Todo esto por el disfrute de la población en general. El recorrido estuvo encabezado por la presidenta del DIM Municipal, la licenciada Gloria Lozada Cortés, quien se unió a esta gran fiesta. El desfile tuvo como destino final la explanada del parque de feria, en donde Lozada Cortés, en compañía de funcionarios del ayuntamiento que encabeza el alcalde Juan Manuel Utrilla Constantino, llevaron a cabo el acostumbrado corte de listón con la que se inauguró de manera oficial esta celebración, la Feria Yajalón 2019.